Atención alumnos, acá les presento al nuevo profesor, él les va a dar la clase de socambor. A le le le, a le le la, a le le le, a le le la, a le le le, a le le la, a le le le. Socambor, socambor, baila con el socambor. Socambor, socambor, baila con el socambor, 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 baila con el socambor, 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 baila con el socambor. Ven conmigo vamos a bailar, un ritmo que te va a gustar, tu cuerpo no podrá parar, cuando cuero venga a tocar, este baile te va a llevar, hasta donde quieras llegar, con la soca y el tambor, socambor, socambor. No volvimos locos, estamos mezclando, soca y tambor, pa' que sigas vacilando, se llama socambor, y te está gustando, la soca va sonando, y el tambor va repicando. Socambor, socambor, baila con el socambor. Socambor, socambor, baila con el socambor, 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 baila con el socambor. Socambor, socambor, baila con el 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 socambor. Lo que tú quieras yo te lo doy, tú lo pediste y aquí yo voy, bailando soca con mi tambor, mueve tu cuerpo, esto se prendió, dale pa' abajo un poco más, rodilla al frente, pompi pa' cara, sube tus manos y sin parar, pa' que tu cuerpo te pida más. Soca, soca, cuero trancado con soca, queremos ver a todos bailando soca, la mano en la cabeza, la otra en la cintura, le da la media vuelta y se prendió la locura. Socambor, socambor, baila con el socambor, socambor, baila con el socambor, socambor, baila con el socambor. Socambor, baila con el socambor, socambor, baila con el socambor, 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 baila con el socambor. Baila este ritmo, yo te lo traigo, tú lo pediste, yo te lo doy y estamos locos porque me clamo, soca y tambor, que vacilón. Alelele, alelela, alelele, alelelela, alelelele, alelelele. Baila este ritmo, baila con el socambor, baila con el socambor. Se fusionaron los ritmos, soca y tambor. Bueno, trancado, jombol, el increíble. Vuelve el puño, papá.